Matita, mamito en una matita, matito Si te entiendo, te levanto, te levanto Te levanto, te levanto Bra, 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 bra Tre levanto, si te levanto, te levanto Bra, 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 bra Te levanto, ¿ perché joyevo d'amore del centre? Y Zacate, uötti, squ belang, c' Metac league club, dei castiguinos allowedzias, grace ballons, Millennio, Brenio, Bollona ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!